Así es, después de tanto tiempo esperando esta noticia, Gabriel Sanabria será dado de alta en el día de hoy. Estamos esperando la conferencia de prensa de los directivos, bueno, están justo en camino hacia aquí, los directores del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, porque estamos a minutos nada más, de que Gabriel Sanabria salga y sea trasladado al centro de rehabilitación aquí en la ciudad de Rosario, donde va a pasar los próximos días tratando de rehabilitarse, tratando de volver a tener una vida normal después del ataque a balazos que sufrió hace un poquito más de un mes. Se va acercando el doctor Vitar en este momento, bueno, nos vamos a acercar, vamos a conocer, estamos trabajando en vivo, bueno, doctor, buen mediodía, cuéntenos cuáles son los detalles de la rehabilitación. Bueno, Gabriel llegó a esta etapa que, digamos, tiene que continuar una rehabilitación integral en un servicio especializado, así que estamos todos muy contentos porque estamos anunciando que se va de alta. ¿Cómo está él ahora? Está muy bien, muy entero, hay una debilidad generalizada que hay que recuperar, de a poco músculos, lo demás, bien. ¿Y cuánto tiempo podría estar en ese centro de rehabilitación aproximadamente? Bueno, la rehabilitación integral se diagnostica cómo sigue ahí justamente con los especialistas. Acá se inició una rehabilitación temprana cuando él sale de UTI y no tenemos un tiempo determinado. ¿Cómo evalúan el trabajo que se ha hecho en el ECA? Evaluamos el trabajo como, este es el resultado exitoso en este caso, de un trabajo de red, de toda la red de salud municipal, y de los servicios que tenemos, que contamos en el hospital, sumamente calificados, desde el personal de higiene, camilleros, enfermeros, médicos de guardia, cirujanos, personal de quirófano, intensivistas. ¿Cuántas veces lo operaron en total? Seis veces. ¿Muchos agradecimientos al ECA? ¿Se acuerda que me había llegado? Sí, claro, lo tengo muy claro. Llegó estabilizado en el hospital Roqueza en Espeña, también para destacar la atención ahí, con el tiempo adecuado por el CIES, el Sistema de Emergencias Integrado de la Municipalidad, y, bueno, atendido correctamente por los servicios cuando llega al hospital. ¿Cómo viven ustedes esta recuperación, estos 55 días que estuvieron día a día trabajando con él, y verlo también del momento de ese grave como llegó a hoy, que se va, que con otro ánimo? Bueno, con felicidad, compartiendo con la familia la felicidad de esta recuperación. Doctor, ¿les pudo agradecer él personalmente? ¿Ustedes charlaron con él? Todos los días hablamos con la familia y con él, estaban sumamente agradecidos. Nosotros siempre destacamos las formas en las que se manejó la familia, lo agradecidos que fueron, muy buenas, como la relación que se establece entre la institución o la relación médico-paciente, fue también exitosa gracias a ellos. Doctor, después de dos años de pandemia, mira el cartel, el pasacalles con el agradecimiento, ¿cómo se sienten como médicos después de estos dos meses, el abrazo a Leca, el pasacalles, el agradecimiento de la familia? Es muy gratificante, en este caso, ver el resultado del trabajo. Doctor, ¿esta rehabilitación que tiene que hacer ahora va a ser prolongada también, bastante tiempo? Sí, me lo preguntaban recién, yo estimo, por idea propia, que puede ser de un mes largo. ¿Pero puede ir a casa, Mario? ¿Puede ir a su casa? ¿Alguna secuela? Un efector privado de la ciudad. ¿Qué significa para la sanidad pública el resultado? Que Sanabria salga con vida, que vaya a ser rehabilitado. Bueno, es en parte esto que te decía, gratificante, y ver el resultado del esfuerzo que hacemos, que intentamos planificar cosas que terminan saliendo bien. Cuando uno dice, por ahí alguien puede preguntar, ¿para qué sirven los simulacros? Bueno, por ejemplo, digo un ejemplo, sirven para esto, para que después en la realidad se convierta en un éxito terapéutico. En un momento Sanabria estaba muy grave. ¿Qué fue lo fundamental para esa recuperación, para llegar al día de hoy? En un momento estuvo muy crítico, muy cerca de la muerte, eso es real. Fundamental, los tiempos en la tensión, el estado físico previo de él, la edad, la fuerza espiritual de la familia, todo un combo. ¿Querdan con alguna secuela ya manifiesta? Sí, eso es muy difícil de definir. Si queda con alguna secuela no va a ser importante. ¿Ya puede caminar? ¿Todavía no puede? Está, se puso de pie en varias oportunidades, pudo ducharse solo, va a poder caminar. ¿Y él habla, por ejemplo, a la hora de hablar, comer? Sí, claro. Al principio de la resolución de un procedimiento que se llama traqueotomía, hay una rehabilitación en el lenguaje y ya puede hablar. Muchas gracias, doctor. De todo lo que ha pasado. Le agradecemos entonces al doctor Vittar. Bueno, y en este momento seguramente lo están preparando para sacarlo de la ambulancia. Se va en ambulancia, Mauro, ¿no? Por la puerta del ingreso a las emergencias. Sí, se va a la ambulancia. Y va a otro sanatorio. ¿Por qué? Porque allí lo llevan a la clínica donde va a pasar los próximos días realizando la rehabilitación y después sí va a volver a casa. Pero va a estar internado en esa clínica, que es una clínica especial, donde va a tener la posibilidad de volver a tener movimientos que fue perdiendo. Recién lo escuchábamos al doctor también hablar, después de tanto tiempo internado en terapia intensiva, de tantas operaciones, que perdió mucha masa muscular. Afortunadamente es una persona joven que con trabajo, claro, casi dos meses, 55 días, decía. Después de tanto tiempo la masa muscular se va cayendo y van a tener la posibilidad de recuperarla. Claro, él, la semana pasada también cuando veníamos, hablábamos y dábamos el parte, decía, ya se está queriendo parar, extraña volver a su casa, quiere volver a su casa, quiere estar con su familia, tranquilo. Quería pararse y caminar. Bueno, todavía eso no lo puede hacer solo, tiene que estar asistido, pero sí es cierto que él tiene toda la voluntad y la fortaleza para realizarlo. Es joven, tiene tan solo 26 años. Además, Sonia, hace un mes estábamos cubriendo un abrazo solidario porque se moría Gabriel. No perdamos de vista de dónde viene. Gabriel estuvo al borde de la muerte y esto es realmente milagroso, que se pueda ir a otro centro de salud a recuperarse. Sí, hablamos de una fortaleza física, como decía el médico, y también espiritual, gracias a la familia que también lo estuvo acompañando, alentando, que fueron siempre tan agradecidos con los profesionales del ECA por cómo lo trataron. Recordemos que entró prácticamente sin vida, con ocho balazos, el pasado 27 de mayo, cuando fue atacado en la vía pública. Sanabria estaba sobre su moto trabajando, es policía de la provincia de Santa Fe, al interceptar un auto con cuatro integrantes en el interior, que eran sospechosos, pidió identificación y allí lo balearon. Desde ese momento está internado en el ECA. Sonia, el momento más crítico lo pasó cuando tuvieron que dejarlo abierto porque no podían frenar la hemorragia interna que tenía. Tuvieron que, primero lo habían cerrado, después le volvieron a abrir el abdomen y tuvieron que trabajar allí y dejarlo casi un día para esperar y confirmar de que evidentemente ya habían parado con esa hemorragia. Bueno, seis operaciones en total fue la que tuvo, casi diez transfusiones de sangre las que le tuvieron que hacer a Gabriel, para hoy estar contándola, contándola y emprendiendo lo que va a ser su recuperación. Mauro, esto lo decíamos anteriormente, esto también es el triunfo de la salud pública de Rosario, porque lo estabilizaron en el rol de San Espeña y le salvaron la vida en el ECA. Gabriel no se va ahora a su casa, sigue internado, es el alta en el ECA, que pasó la emergencia, pasó lo peor, pero se viene otra instancia. Pero así como Rosario tiene las balaceras, los heridos de bala, la violencia que es parte de nuestra ciudad, esto también, la respuesta a la salud pública es la contracara, lo que nos hace sentir evidentemente muy orgullosos. Sí, sí, sin lugar a duda. La familia, por ahora, bueno, el papá, tenemos entendido que está adentro con él, Fabián, que es camionero, oriundo de San Javier, como toda su familia, gente de trabajo. El hermano no tenemos, no tengo confirmado que esté, si está, está adentro, aquí en la parte a donde nos dieron acceso con la prensa. No hay familiares. No, está, no hay familiares directamente. Fabián sí está adentro, que es su papá, y seguramente preparando, preparando todo para irse en la ambulancia hacia el centro de rehabilitación. Bien, bueno, esto es un operativo que está dispuesto así, adrede, ¿no?, en donde se toma una pequeña distancia de estos metros entre la prensa y la ambulancia que lo va a trasladar, para que él se sienta a gusto y no invadido. Imagínense, ¿no?, es casi estar en una cápsula durante 55 días después de lo que le ocurrió, en donde pudo recuperar en principio la conciencia después de semanas y semanas, donde pudo recordar lo que le había ocurrido, y donde ahora arranca a la segunda etapa, ¿no? Él ya sobrevivió, ya pasó lo peor, ya pasó la emergencia, ya pasó el riesgo de muerte, y ahora tendrá que empezar a rehabilitar su cuerpo, y también con ayuda psicológica. ¿Qué te parece? Y ahora decían, él va a querer seguir siendo policía, porque lo lleva en el alma. Nosotros no queremos, pero él seguramente va a querer seguir trabajando de esto, y necesitará, por supuesto, una contención psicológica que acompañe este momento. Tema policías, Mauro, ¿hay algún móvil que esté ahí presente? Los policías que lo han acompañado tanto. Hoy es un día especial porque hay clásico y hay mil policías afectados al operativo, pero no sé si hay puntualmente algún compañero que lo esté escoltando, que esté ahí presenciando este momento. No, me llama la atención, Maxi, esto, ¿no? No hay policías, pero como vos decías también, el clásico demanda muchos efectivos, y por eso también es el motivo de que no haya tanta policía, no hay ni un patrullero. Sí, estamos esperando que llegue la ambulancia que va a servir para el traslado, porque no es ninguna de las que está allí, pero bueno, es inminente que ya llegue el móvil para que lo trasladen definitivamente. Bueno, Mauro. Acá está, señora, disculpe, ¿usted tiene una biblia ahí bajo el brazo? Sí, como le decía a tu compañera, nosotros pertenecemos a una iglesia cristiana acá en zona oeste, al Ministerio Marbe, y estuvimos con los padres, con las familias desde el principio. Sabemos que los médicos estuvieron en todo esto, pero también sabemos que hay algo mucho más grande, ¿no? Y hubo la oración de mucha gente detrás de esta familia, ¿no? Y ver hoy este milagro después de que un chico reciba 10 tiros es muy impresionante, porque hay jóvenes que mueren con un solo tiro, y ver a este joven salir hoy y ver la sonrisa de sus padres no tiene precio. Y yo también le doy gracias a Dios por cada persona que estuvo orando, sin importar la religión que tuvieron. Creyeron que hay algo más grande, más grande. La palabra de Dios dice que Él vino a avergonzar a la ciencia. ¿Usted lo hizo sin ningún tipo de parentesco con Gabriel, con la familia? No, no. ¿Se acercó? Hay un solo padre, ¿no? El tuyo, el mío, y es mi hermano, ¿no? Y yo creo que si tu hermano está tirado, uno tiene que parar en el camino, levantarlo, darle ropa, abrigarlo. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Gracias, Alejandra. Gracias a vos. Bueno, le agradecemos a Alejandra también por esas palabras, por la confianza también, ¿no? En estos momentos, dicen que hasta los menos creyentes, ¿no? Empiezan a rezar. Y bueno, esto también sucede cuando hay esperanza, cuando está la mano de los médicos y también la mano de Dios. Después de 10 tiros, 10 balazos recibidos, bueno, Sanabria está a punto de ser dado de alta.